Doctora, primero la consulta es acerca de la polémica que ha generado el cigarrillo electrónico. Nuevamente hay mucha gente que lo compra en el exterior, lo trae a Argentina para utilizarlo, para dejar de fumar, pero en nuestro país hace varios años que está prohibida su venta. ¿Por qué el motivo y cuáles son los perjuicios que trae fumar un cigarrillo electrónico? Exacto. En el 2011, el ANMAT, que es la asociación que regula los medicamentos en Argentina, prohibió la comercialización del cigarrillo electrónico por no haber estudios que comprueben la efectividad para lo que se usa, que es la cesación tabáquica. El cigarrillo electrónico está compuesto por nicotina principalmente y algunos otros tóxicos que también tiene el cigarrillo, pero en mucha menor concentración. El ANMAT lo prohíbe en Argentina específicamente por eso, digamos, porque no hay estudios que avalen su uso. Uno cuando lo fuma es igual que un cigarrillo, sale el humo, al menos por lo que he podido ver, pero los componentes, ¿cuánto daño le hacen al cuerpo? No hay estudios que nos cuantifiquen eso, digamos, qué daño le produce. Hay muchas corrientes que son opuestas, algunas a favor y otras en contra del cigarrillo electrónico. Las que están a favor dicen que tienen mucha menor concentración que el cigarrillo, o sea que produciría mucho menor daño que lo que produce fumar. Igualmente, como no está cuantificado ese daño porque no hay estudios a largo plazo que nos demuestren eso, es que está prohibida su venta. Ese líquido que va en el interior del cigarrillo contiene nicotina y... Contiene nicotina que es lo que nos genera la adicción al cigarrillo. O sea, el cigarrillo tiene más de 100 tóxicos diferentes, la nicotina genera la adicción. Es decir, que cuando nos falta el cigarrillo, los receptores cerebrales de nicotina nos piden que fumemos. Para el tratamiento de la cesación tabáquica, uno usa nicotina. O sea, uno da reemplazo nicotínico para que el paciente no tenga la necesidad o la ansiedad de fumar. Esto vendría a ser lo que hace el cigarrillo electrónico. Nos da nicotina para tener menos ganas de fumar. Uno tendría que tener en cuenta que el uso del cigarrillo electrónico sería por un cierto tiempo que no sea muy prolongado hasta que el paciente deje de fumar. Pero se ve que a lo mejor no es tan efectivo para dejar de fumar como otras medidas, ya que el paciente sigue con el vicio de agarrarlo y de llevarlo a la boca. O sea, el paciente continúa con ese vicio. ¿Por qué en otros países es utilizable la gente que lo fuma en la Argentina? ¿Es porque justamente lo ha traído o se lo han traído del exterior? De afuera. La FDA, que es lo que regula la medicación a nivel mundial, lo admite como un tratamiento, pero con las mismas restricciones que con el cigarrillo. Es decir, que en los lugares donde está prohibido fumar, uno tampoco puede fumar el cigarrillo electrónico. O sea que tampoco es que está a su libre uso, sino que tiene sus precauciones. Y la polémica que se ha generado o se viene generando desde hace mucho tiempo es que justamente contiene también nicotina y contiene perjuicios para la salud. Exacto. Y lo que faltaría para habilitar el uso del cigarrillo electrónico son estudios a largo plazo que nos demuestren que no es igual de malo que el cigarrillo. Doctora, ahora antes del comienzo del invierno, pero sí ya con mucho frío en este otoño, ¿cuáles son las enfermedades que tienen que ver con los pulmones, enfermedades respiratorias más comunes y de las cuales más hay que tener cuidado? Y ahora vienen los brotes de infecciones respiratorias. Lo que son las bronquitis, las neumonías, los virus respiratorios. Uno empieza con secreciones respiratorias por nariz, estornudos y se empiezan a diseminar las infecciones. Precauciones de vacunarse, los que tienen indicación de hacerlo. Obviamente no fumar y consultar ante el menor indicio de que empieza alguna enfermedad respiratoria. Un tema muy importante también son los abrigos y los cambios de temperatura. ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener con eso? Dicen que hay que abrigarse como una cebolla y tener cuidado con los cambios de temperatura. Sí, tratar de abrigarse cuando uno sale, pero cuando entra a un lugar donde está calefaccionado tratar de desabrigarse para no transpirar, que es la transpiración que se genera donde hay calor y salir al aire frío es lo que nos genera la enfermedad.